Te llamé Porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más V short Y te quiero como antes Quiero llamaba Que regreses junto a mí